hola mis queridos amigos sean bienvenidos a super realísimo como la están pasando hoy familia espero que tengan un excelente inicio de semana mientras les comparto como se debe bien el traje de rayas al hoy presidente de colombia mientras tanto decirles entonces mis queridos amigos que el golpe histórico que ha dejado el gobierno de las maletas nos muestra mucha información que es interesante para que sea compartida con todos ustedes tal como por ejemplo actualmente está el mapa que puede demostrar cómo quedó políticamente el país y para que ustedes tengan conocimiento de esta situación pues traemos para todos ustedes lo importante de lo que está ocurriendo en todo colombia porque aquí pueden ustedes estar observando mis queridos amigos cómo queda el panorama político para el país colombiano vamos a empezar primero con las gobernaciones con información que fue presentada por parte de noticias caracol y aquí bajo los colores y este esquema ustedes entenderán cómo perdió de poder gustavo petro en el país colombiano en donde ustedes ahí entienden que tanto partido independientes como partido de oposición o votos en blanco son mayoría mis queridos amigos en las gobernaciones mientras que en rojo sólo se encuentran ahí los partidos de gobierno entre ellos amazonía por ahí decía gustavo petro que él no había perdido nada sin embargo pues las imágenes nos demuestran que él si perdió muchísimo poder durante estas últimas elecciones y habría perdido tanto a bogotá a medellina calia barranquilla bucaramanga a cartagena antioquia con gobernación a valle con también la gobernación santander atlántico y cundinamarca incluso nada más quedó con ocho míseros puestos en el congreso de bogotá porque así están las cosas en colombia la derrota que recibió la paliza que recibió el presidente de las maletas fue totalmente épico e histórico mis queridos amigos y después de eso pues tenemos también información acá que ustedes pueden observar de las alcaldías donde ahorita solamente tiene alcaldías el gobierno de petro maletas en color rojo partidos independientes de oposición y votos en blanco son mayoría por lo cual se indicaba a través de noticias caracol mis queridos amigos de que el partido del gobierno es decir gustavo petro quedó con un 10 por ciento de gobernanza en todo colombia y por supuesto para reforzar esta información traemos el vídeo presentado por noticias caracol para que ustedes puedan escucharlo de primera fuente veamos las siguientes imágenes del país en este caso gobernaciones si se puede ver volvió y lo vemos ya comparativamente con los resultados de roberto veamos gobernaciones el color amarillo es parte independiente lo como que las gobernaciones por los partidos independientes el color rojo el partido gobierno y el azul es oposición voto en blanco estaría blanco pero no existe en este momento estos son gobernación y lo que estamos viendo es que vamos a ver el cálculo con martín de lo que son gobernaciones es menos de 10 por ciento bueno mis queridos amigos ahí tienen ustedes la información pertinente para que entiendan cuál es el contexto de cómo quedó gustavo petro en el país colombiano por lo cual entendemos de que recibió fue una sepultada a nivel político en el país debido a que fue un mal dirigente ya podemos decir de que petro huele a formol en política colombiana y esto es lo que hoy estén de estar pensando por ahí las petro vegas que ocurrió en el país que es culpa de un genocidio del sionismo uribista no pero bueno eso se lo ganó el propio gobierno del cambio y se buscan 8 millones de petristas que desaparecieron el 29 de octubre de 2023 mis queridos amigos y es que vamos a hacer le acá seguimiento a un tema bien interesante mis queridos superpatriotas y es esto vamos a ver los perdedores de la jornada que durante las elecciones regionales tuvieron cabida y principalmente veremos entonces al hoy quemado gustavo bolívar en colombia le sirvió más que se quedara callado y que no lo estuviera patrocinando petro para que podía llegar tal vez a hacer el segundo en el conteo tenemos también a otro que están buscando en el pabellón de quemados que es a el señor upegui junto con daniel quintero quien también se quemaron y los están buscando en el pabellón de quemados de la ciudad de medellín les mandan a decir que se necesita una colecta por acá de parte de los paisas para que puedan conseguir de pronto una cremita de cicatricur y por supuesto continuaremos avanzando mis queridos amigos con esta información tan interesante porque también aparte de esta quemada histórica de la de medellín tenemos esos otros datos para que ustedes también tengan conocimiento que el señor del apellido al coser no si mario fernández al coser tampoco logró llegar a la gobernación de sucre y se quemó históricamente por pertenecer al cambio y también a verónica al coser la primera dama que vive sabroso y también otra candidata la candidata de francia márquez en este caso está buscando tener el control de la alcaldía de suárez cauca también se le quemó la candidata a francia márquez y otro de los grandes enamoradísimos quemados de álvaro uribe vélez fue el señor daniel mendoza quien no logró ni siquiera los votos suficientes para al menos decirle que tiene votos de consuelo no no logró cantar victor en las elecciones daniel mendoza el creador de matarife este difamador y serdoperiodista también se quemó históricamente en estas elecciones y no le valió supuestamente tener un canal de televisión y bueno la difamación histórica que le ha pegado recientemente y durante los últimos cinco años al señor expresidente albao uribe por lo cual entendemos mis queridos amigos que estos son los quemados de la jornada más importantes que quería traerles a ustedes durante esta gran presentación que les estoy hoy documentando y también el mapa político que me parece también importante que ustedes tengan el conocimiento cómo estamos a nivel de lo que es hoy el control de poder territorial y que nos demuestra cómo perdieron hasta el plato de la sopa mis queridos amigos superpatriotas es la última vez que van a robar estos ratuelos porque fueron detenidos a través de cada una de las alcaldías principales y ya no son mayoría sino que son minoría como siempre lo han sido porque todo lo que provenga de la izquierda comunista es simplemente destrucción falsedad y pestilencia mis queridos amigos superpatriotas que nos dice entonces hoy el presidente de las maletas superminales que un pueblo que pierde la memoria pierde la llave para oír la puerta del futuro como lo dice joan manuel serrat porque ya se cree ahora poeta de pronto tal vez el señor presidente petro y le dicen un pueblo que le confía un cambio necesario para el país a un mitómano guerrillero defensor de dictaduras y hablador de mier en x termina detestando la palabra cambio creo que se levantó con guayabo aún no lo supera y yo no me quise quedar sin colocarle su buen mensajito al presidente de las petomaletas y le mando a decir el pueblo nunca ha perdido la memoria y nunca se le ha olvidado su procedencia de terroterro y de guerrillero y mucho menos su apodo de aureliano o de alias el cacas le mando a decir el directamente al presidente de las maletas y adicionalmente mis queridos amigos superpatriotas pues por acá tenemos a maltratador a un amigo de democracia que siempre hace buenos grandes dibujos para gustavo petro y le dice colombia derrotó al guerrillero es la hora de la esperanza se elige entre el guerrillero y la esperanza felicitaciones al pueblo colombiano vivo la libertad carajo porque anteriormente decía él argentina derrotó la barbarie es la hora de la esperanza se elige entre la barbarie y la esperanza y así le respondió maltratador colombia derrotó al guerrillero es hora de la esperanza se elige entre el guerrillero y la esperanza excelente maltratador gracias por todos esos buenos dibujos que hace al respecto de lo que es hoy la política en colombia y por supuesto mis queridos amigos pues tenemos por acá las palabras puntuales de federico gutiérrez para cerrar ya este segmento de noticias a través de noticias caracol veamos las siguientes imágenes que es una victoria de todos que es una victoria donde se derrota el miedo donde se derrota el odio y donde se derrota la corrupción que viene para medellín cuáles van a ser las claves para buscar esa unión en una ciudad tan polarizada y que tuvo unos momentos tan difíciles en los últimos años es que en últimas no era que estuviéramos divididos como algunos decían no y esa polarización terminó siendo un sector muy pequeño para quienes generaron odio todo lo contrario yo creo que aquí lo que hay es un sentimiento de que entre todos vamos a cuidar la ciudad de que no más odio y que no más división mi tarea cuál es convocar a todos los sectores sociales bueno porque no van a ver más de este tipo de pseudo periodistas destructores de democracia así que son pagos al servicio como mercenarios políticos de la izquierda internacional comunista en este caso de gustavo petro para que sigan dividiendo los colombianos es parte de lo que tengo que decir al respecto en esta jornada y me voy con este tipo de comentario que deja también un tuitero y me voy lentamente de este programa de hoy pederico gutiérrez 71.1 por ciento y intención de voto en medellín guancar a su pegui 10 por ciento medellín volverá a florecer y los paisas volveremos a estar orgullosos porque es lo que vimos cuando el día de ayer derrotamos a nivel nacional e históricamente le metimos una paliza y una derrota histórica al gobierno del cambio del presidente de las maletas mis queridos super virales y nos vemos en el siguiente segmento de noticias hasta pronto un saludo Gracias.